Los procesos de evaluación con fines de acreditación de calidad que impulsa SINAES permiten a las carreras y los posgrados reflexionar sobre acciones para mejorar su quehacer. Una acción de mejora que podrían asumir las carreras o posgrados es cambiar total o parcialmente su plan de estudios. Las carreras y posgrados con acreditación oficial realizan la solicitud de cambio de plan de estudios ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES. Esos cambios al plan de estudios pueden implicar 1. Ajustes parciales, a modo de actualización o rediseño de los cursos. 2. Reforma integral, que se refiere a cambios superiores al 30% del total de cursos del plan de estudios. En el caso particular de las carreras o posgrados de universidades privadas, el procedimiento del SINAES para una modificación del plan de estudios conlleva los siguientes pasos. Recepción de la propuesta a cambio de plan de estudios y revisión de los requerimientos formales. Revisión de contenidos del documento y elaboración del dictamen técnico. Decisión sobre la propuesta a cambio de plan de estudios por parte del Consejo Nacional de Acreditación. Comunicación de la decisión a la carrera o posgrado. Las carreras y posgrados con acreditación oficial están siempre procurando mejorar. La misión del SINAES es apoyarles. Todo en beneficio de la calidad de la educación superior costarricense. A la carrera o posgrado. Recordarricense. Un saludo como acreditación oficial. Avina Rosaa Baraltons yCE. ��cimiento!